Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, muchas gracias por darle play a este video Y bueno, vamos a matar el elefante del cuarto Este, me quise cambiar un poquito el look, ya estaba aburrida de tener el pelo siempre para una lambí Me corté la pollina y me corté el pelo otra vez Este, pero nada Este, y nada, quiero pedirle disculpas por no haberme continuado activa o por seguir siendo activa en el canal Fueron cambios de trabajo, este, pero gracias a papito Dios, ya me cambiaron para primer turno Y pues voy a estar, voy a tener las tardes libres de mañana en adelante So, así espero poder grabarle, y tampoco trabajo los fines de semana Eso es un éxito, un cambio bueno So, ahora sí espero poder grabarle Quizá le voy a dejar saberlo aquí Este, tuve algunos, este, eh, momentos un poco difíciles en mi vida personal No con mi esposo ni nada por el estilo Pero pues mi suegra la desnosticaron con cáncer del mama por segunda vez Y pues era muchas citas y pues yo decidí estar presente y darle mi apoyo al 100% Y pues bueno, ayer pues le hicieron la cirugía y gracias a papito Dios Salió muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor No mejor, no mejor, sino que salió bien Pero que en esta ocasión Mi suegra, este, pues tuvo cáncer, ah, cáncer del seno 30 años atrás Y para ese tiempo le hicieron una mastectomía Eso significa que pues le removieron el seno completo Y pues ella estuvo, ah, utilizando una prótesis Todos esos años y nunca le dieron esa oportunidad Pues de, de, reconstruir lo que fue el seno Eh, esta vez cuando le diagnosticaron este El cáncer se lo, se lo encontraron Se lo detectaron súper, súper temprano Era más que etapa uno Estaba ya empezando Eh, so, eh, pues le removieron el cáncer Le pudieron, este, salvar su seno Le hicieron una reconstrucción en el otro seno Que pues le habían removido Y bueno, pues ahora estamos en lo que se dice Recuperación Y va a ser un proceso largo Ah, pues ya que han pasado muchos años Este, pues ellos necesitan estirar Lo que es el tejido De ese, de esa parte donde le removieron Todo el seno Y pues, eh, pues ahí en esas estamos Pero gracias a Dios Ella está bastante, bastante bien Este, hoy es el segundo día Después de la operación Y este, ah, está bastante bien Obviamente que con incomunidades y cosas Pero pues es lo que viene Después de una cirugía De la magnitud que ella tuvo Este, lo otro Pues bueno Trabajo Y estaba trabajando hasta súper tarde De una a dos de la mañana Este Y pues nada Estoy súper, súper, súper contenta Que me pudieron cambiar Para la mañana Fue como un cambio De la noche a la mañana O mañana empiezo En la mañana Y bueno Ya después de mañana Pues empezaré Pues a hacer Este, los videos A más constantes Eh, que más Ya mi mamá se va pronto Ya en marzo se me va Eh, yo espero poder grabar Un videito Aunque sea con ella Si ustedes quieren ver Un video en específico con ella Déjenme en saber Y nada Voy a cortar el intro aquí Porque esto es un intro Bastante largo Y para terminar Disculpen mi facha Eh Tengo un pelo Que me está molestando Eh No tengo ningún maquillaje Y me siento cómoda Sin el maquillaje No me quiero poner maquillaje Para quitarmelo Diez minutos después Y nada Vamos a empezar con el video Que el video de hoy Son compras acumuladas He tratado bastante De estos productos Y pues le voy a dar Eh Mi opinión sobre esto Bueno Saben que Este Makeup Revolution Makeup Revolution Sacó una línea nueva De concealer Que es esta A ver There we go Eh Yo obtuve El cedo Que es Un tono claro Con subtonos amarillos O neutrales Creo que No estoy muy segura Pero como yo soy Casper So Perfecto Y pues lo Como les mencioné anteriormente Pues lo comparan mucho Con que se parece mucho Con el de Tarte El Shape 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 Tape No puedo hablarlo Eh So Si Lo otro que me pedí en Ulta Fue la paleta de Morphe La 35 Este O 2 La Dice Second Nature Y se ve así Y es la 35 No sé si se llegó A enfocar No sé Mi cámara No quiere enfocar Últimamente Pero Eh Es esta Dígame que no está hermosa Está preciosa Yo tengo la primera Y me gusta bastante So Quise tener la segunda Porque todo el mundo estaba hablando Maravillas de ella So No me quise quedar atrás Y la compré Estaba a 23 dólares Y tenía Yo tenía un Código de descuento De 20% So Pude utilizar el 20% En ella Voy a ponerla aquí Ya que estamos aquí Enseñando Este cosita Yo nunca pude llegar a hacer el El Unboxing De la BoxyCharm De enero Pero estuvo súper buena Eh Uno de los De los artículos Que llegó en esta cajita Es uno de mis favoritos Que si quieren ver uno de mis favoritos Ah De los últimos tiempos Porque no voy a decir Ni prometer Que voy a hacer uno De todos los meses Me dejan saber Para que me den ideas De videos que hacer Pero El Tema Era Rock 2018 Entonces Lo primero que dice aquí Eh Que trajo El Pore No Pore Luminizer Primer De Doctor Brand O como se diga Dice que esto Tiene un Un costo De 38 dólares Y tiene Como que Te da Y luminosidad Lo próximo Que Llegó Fue El Brow Powder O Brow Power Es un Es en el Es en el tono Jesus Christ Es en el tono Este Universal O Universal Taupe Que es el que Yo tengo aquí Se los muestro Where are you There we go Ay Dios Mio Jesús De Nazaret Cristo Alabado Es de E-Cosmetics Y Es el que yo Utilizo Para Hacerme Mi Mi ceja Espérate A ver si sale La puntita Ahí Y tiene Un spoolie So Este Que Me puso contenta Porque ahora Pues voy a tener Uno De De Backup No te gusta Pero como que Este es más grande Ah ve Yo tenía El travel size Y ahora voy a tener El full size So Super 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 Happy Por eso Trae un papel No se Pero si Trajo esto Y esto tiene Un costo De 24 Dolares Lo Próximo Que trajo Fue esta paletita Que Este Es la Glam Palette No Glam Metal Palette Y es de la marca De Crown Brushes Y pues Viene así Me gustó mucho La presentación De la paleta En sí Eh No la he utilizado Pero pues Viene así Estos son los tonos Y todos Los Todos los tonos Bueno Los nombres De los tonos Son Obviamente Relacionados Con Este La cuestión De metales O de rock O lo que sea Y tiene Un espejito En forma de guitarra Está Super super Bonita Ah Sí Yo no suelo Utilizar Mucho Este Sombras Metales Pero De vez en cuando Está bien Y esa tiene un costo De 25 dólares Lo próximo Es una paletita De Pure Cosmetics Es la Pure The Complexion Authority Es la Bronze And Brighton Cheek Palette Yo no la He abierto A ver Deja ver Como tu Te Uh Nice Oh wow No la había abierto Pero esa es la paletita Y esto tiene un costo De 34 dólares Me gusta porque es blanca Pero no es ese Material que se pega Este La suciedad Y bueno Tiene Un bronzer Tiene un Un rugol Y tiene un iluminador Y como les dije Tiene un costo De 34 dólares Y por último Y no menos Importante Ok Cajita Vamos a botarte Porque me estorbas Bye Ok Lo último Girl Girl Acta Beauty Algo así Y este es en el tono No sé Ay Jesús Posh El color Posh Tiene un costo De 23 dólares Y es Este tono Y es uno de los tonos Que a mi me gusta Utilizar Ay Jesús Que se pasó Espérate Hay que venirlo Son los tonos Si escuchan sonido Eso es mi hija Que está jugando En la bañera Haciendo sus boberías So Este es el tono Es uno de los tonos Que a mi Más Como que Me llaman la atención There you go Y tiene un costo De 23 dólares La primera cajita Estuvo bastante bien Porque la última caja del año Estaba fatal No fue una de mis favoritas Me dieron hasta ganas De cancelar la suscripción Pero nada A quitarme esto Porque lo voy A estar regando Por todos lados Ok Lo próximo Esto fue Esto Yo fui una vez A ¿Cómo se llama esa tienda? A Walgreens Y estaban como que Bueno Sacando todo de navidad Y esto era una de las cosas Y tiene pues los tonos Correctores Y yo como que Me estoy entrando En eso de De los De Corregir Los tonos Del rostro Y pues trae Un amarillo Uno verde Uno peach Uno violeta Y uno blanco Y lo puedo sacar Del paquete Porque pues Yo lo que estoy tratando De sacar Todas estas cajitas De aquí Para Es organizarlo Otra cosa Que me emocioné Porque Las que Me siguen de tiempo Saben que yo tengo Toda la colección O Bueno No he adquirido Lo último De ellos Pero Es la Sleek Makeup Este Yo tengo Todas las paletitas O casi Todas las paletas Deja a ver Si pongo esto aquí Les voy a enseñar Tengo Estas partes De todas las paletitas Que ellos tienen Este Las otras Están En una gaveta Obviamente Porque no me caben ahí Pero pues Esta paletita Yo la tengo ya Este Esta yo la voy a estar Poniendo En un sorteo Esto tiene un costo De 30 dólares Pero obviamente Que yo no pagué Los 30 dólares Yo pagué 15 dólares Creo que fue 15 dólares Y pues Esta es la presentación Y La paletita Tiene una paleta De sombra Perdón Tiene una paleta De sombra Tiene una de iluminadores Y una de rubores Se los muestro ahora Esta es La de Los rubores Esta es Take a cheeky pick Hace el nombre De esta paleta Y la de Los iluminadores Es esta Y esta Es La Sol 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 Algo así Si escuchan a mi hija Ignorenla Porque es por ello Yo no puedo grabar So Y la otra Que es esta Que como les mencioné Es la que tengo Que yo no la he tocado So Esta es La paleta Vintage Romance Mírala aquí Vintage Romance Que si Si las quieren Que la pongan En un giveaway Yo la puedo poner En la paleta En la cajita Donde tengo mi paleta Pues así Para que la tengan Este Eso es una de las cosas Este Lo que les voy a mostrar El próximo Es Unas compritas Que yo le hice A mi amiguita Jessica Cuando ella estaba Vendiendo maquillaje Ya Ya no está vendiendo maquillaje Ya Dejó de venderlo Pero yo les voy a mostrar Algunas de las cosas Mientras las vaya sacando Se las muestro Pero tenía Tenía Este Líquido Este Labiales Mate Y son de la marca Ocalan Ocalan Algo así Este es en el tono 15 Que se llama Ashtown Como ven Es uno de los colores Que me gustan Este Que es en el tono A ver Ah no Eso no son No son los nombres Bueno Se parecen Pero uno es más oscuro Que el otro Y este Que es bien oscuro Que me gusta Un montón Que es un color Un color como Como topo Que es Brooklyn Torn Oh si Yo compré Dos de lo mismo Porque Dicen 15 Ashton Y este 17 Berk Berk Berklin Torn So quizás ponga uno De estos En 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 el Sorteo Aunque los Compí la cajita Pero no los he usado Épica También le compré Este Primer En aceite Pero que es bien líquido Y no es nada Graciento Para Para el rostro Y también le compré Esta paleta De contorno Y iluminador De Beauty Creation Y esto también Es de Beauty Creation Y Se ve así También Este Yo conseguí Este cepillo En En Burlington Y Es un Cepillo Para Es como Bueno no Yo no lo puedo comparar Con Este Con el Clarisonic Porque Clarisonic Da vueltitas Así para los lados Este Solo vibra Y tiene como que Los pelitos Son bien Bien finitos O que se Te hace Limpieza Como bien Profunda Yo lo conseguí En 5.99 En En especial 5.99 Voy a dejar el cepillo El panfleto Ahí Para leer Más De De ese De este cepillo Pero viene así Y Viene con su Con su Estante Y Si tú lo Prendes Vibra No sé si Se lo puede Escuchar Pero Es bien Bien bueno Me gusta Mucho Y ya Pues obviamente Lo he usado Lo solo lo puse En la cajita Nada más Para Para mostrarles Pero es Súper bueno Se llama Shaper Image Una Este Yo Estaba Enseñándole Cosas que Compré En Primark No sé Si está En todos Los Países Pero aquí Donde yo vivo No está Yo tuve que ir A A Massachusetts Para Pues ir a esta Tienda So yo Le voy a estar Mostrando Algunas cosas De ahí Voy a estar Entre Porque los tengo Aquí en una cajita Y no todo está Organizado Como se supone Pero fui Y tenían Estas brochitas Por Dos dólares Dos dólares Si dos dólares Y son de silicona Estos son buenas Para Aplicar Lo que viene siendo Cosas en brillo O Cosas como En crema Y son así Yo tengo El que es De ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó Tengo como que Brainfire De Real Techniques Que es la que tiene La puntita de silicona Que es para El delineador Pues bueno Esto es para sombra Y para hacer El delineador También Está chévere También conseguí Esto que es Una espátula Para sacar Productos Que se Como de maquillaje Como si una base Se te termina Y quieres sacarle Este Todo el producto Que tiene adentro Pues es una espátula Así Esta hace ¿Cuántos centavos? Y yo pues Bien zángano Pues la compré Para probarla Porque Tú sabes Y también tenían Esto Este paquetito Que era un dúo De Toallitas faciales Para Cleansing Y eso Y yo las utilizo Para removerme El maquillaje O para Removerme Los swatches De las manos Y eso Y estaban a 2 Por 2 dólares Y pues Tú sabes Tú no puedes dejar Pasar la oportunidad Este Voy a empezar por aquí También compré Yo compré Esto Que son Esponjitas Que no son De látex Lo compré En la tienda Esta que se llama Ocean State O Joblog Como ustedes Les quieran llamar Y Se pueden usar Moja o seca Y yo las toqué Son bien blanditas Son Zip Me conseguí Esta pomada En Brown mediano Que yo uso La La Brown Este clarita Para mis cejas Cuando las quiero Un poco más Definitas Y eso Me compré Esta porque A mí me gusta Hacerle como El hombre A las cejas Compré Esta que estaba En la tienda De la dólar Por un dólar Me compré Estos dos iluminadores Nuevos De Wet n Wild Me compré En el tono Goddess Glow Y Holographic So Si Esto cuesta 5.99 4.99 No estoy muy segura Me compré Estos dos Labiales Que me faltaban Que es el Nudist Pitch Y En el Nudie Paturi O algo así So Si Estos los conseguí En Target En especial A 3.48 Cada uno De 7 dólares Que costaban Son De NYX Y son los Sliptease Este es Sliptease Y este es En el Suede Este es En el tono Red Queen Y este es En el tono Bang Bang Que es un tono Eso Como grisáceo Brown Violeta Que me gustan mucho También En En Primark Conseguí estos Pinchecitos Que son los Que me gustan Puedo utilizarlos Para como Amarrarme el pelo Y estaban A 50 centavos Por 6 Yo usualmente Pago 4 Por 6 Y son más chiquitos Yo vi eso Y lo cogí De Anastasia Me compré Este labial Mate En el tono Vamp Es bien 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 lindo Ya lo he utilizado Este Me está gustando mucho La fórmula De Anastasia Creo que es el Segundo Que tengo También conseguí Este Esta sombra Que es con Un color Como Es con Un color Piel Oro No sé Es como un color Bien bonito So Tengo Tengo esa También En Primark Conseguí Estas cositas Que son Para Si te cae Sombra No te dañes En si La base Y tiene 30 Por 1.50 Yo compré 10 Por 5 dólares So Esto es Una ganga Ah Esto me lo conseguí En la tienda De a peso Esto es Yo creo que Lo mismo Que esto Este Que es en el tono Blanco Que es Para Iluminar Yep Para iluminar Y yo sé Que me va a gustar Un montón Por el subtono Que tiene No sé Si muchas De ustedes Conocen A Liz Sierra Este Amante Del maquillaje Pues ella sacó Su línea De pestaña Y Tengo Tres aquí Tengo La número 1 La Número 4 Que esta Era una De las que Yo quería Tan Bella Y La Número 3 Y también Obtuve Esta Enrizadora De pestañas Que la busqué Por todos lados Nunca la conseguí Y ella la tenía Y pues Obviamente que La agarré También conseguí Esto es un tono Yo estaba pasando Por la área De De L'Oreal A ver si Que tenía Nuevo Y vi esta sombra Y me encantó No es nueva Pero me gustó Es En el tono 203 Café Y es un tono Hermoso Para usar De transición Pero si conseguí Cosas nuevas De la marca L'Oreal Este Conseguí El polvo El infallible El infallible Pro Pro Sweet And Luck Dice que es un Polvo Translúcido Y como A mi me encanta La base De ello Pues Obtuve Lo que es El El ¿Cómo se llama? El polvo Para sellar Y también Tienen El El primer Mate Así que yo lo vi Y dije Vamos a A probarlo También me conseguí Que este De All Made Yo hace años Que yo no pruebo Nada De la marca All Made Y este Me llamó la atención Porque dice Que es un primer 5 en 1 Dice Que Que Refina 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 Correcta Perfecta Hidrata Y matifica Esto es Como que Maravilla En un pote Claro Que si Una vez Cuando fui A Sally's A comprarme Los productos Del cabello Vi Este Iluminador Que Es como Un tono Lila Bien Opaco Bien No opaco Sino Bien Clarito Y se ve Super 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 Bonito Esto Cuando yo lo vi No pensé En agarrarlo Es Un corrector En el En el color Amarillo Como el Banana Y estos son Los tonos Que yo suelo Utilizar Para corregirme Lo Oscuro Que tengo Debajo de los ojos Y estaba Un dólar Que puedo perder Si no sirve Pues se lo de a la nena Para que juegue No pierdo Nada Por fin Conseguí Las bases De Super State 24 Hours De Maybelline Obtuve Dos tonos Porque pues No sé Yo soy Yo tengo Un tono De piel Que no es Claro Pero no es Mediano So siempre Tengo que Siempre Tengo que Este Ligarla So yo Obtuve El 112 Y el 120 El 112 Es el Natural Ivory Y el 120 Es el Classic Ivory Y como Estas bases Tienden a oxidarse Mucho Pues dije Déjame cogerlas Un tono Un poco Más claro Las combino Y quizás Pues doy Con el color Si no Pues me chave Este Y Estas son Las bases De Wet n Wild Las de esponja Y también Obtuve Dos tonos Obtuve El nude Beige Y el Cream Ivory Y Estas bases Las compré Gracias a las referencias De Jessica Santiago Ustedes Si no la conocen De verdad Que vayan a su canal Busquenla Por Jessica Santiago Y ella hace unos videos Fabulosos No se van a arrepentir Este También me conseguí Este Iluminador Nuevo De la marca Maybelline Es en el tono Prismatic Algo así Es un tono Como blancuzco Pero tiene Brillitos Rosita Plata Bien único Y en Target Tenían Estos Iluminadores De NYX En especial Y yo como no tenía Este tono Pues lo quise Como tratar Sé que va a ser Un poco Muy oscuro Para mi tono De piel Pero lo puedo usar Como sombra Y también Este iluminador De ELF Que es nuevo Y es en Apricot Glow Que es un color Peach Como con sus tonos Oro Es hermoso De la marca Ravelon Hace tiempo Que yo no trato Nada de ello So quise Probar Este Esta Prebase De ello Que dice Que es en el tono Universal Me imagino Como un tono Piel Que va con Cualquier Tono de piel Es para Corregir Los párpados Móvil También me conseguí Esta Mascara De Covergirl Que es la Peacock Y el empaquete Está Precioso So Quiero tratarle Esta Esta Mascara De Ravelon También Que Ya la utilicé Antes Y me gustó Solo volví A obtener Este Me Cogí Este Lápiz Para las cejas Estoy Estoy como que En esa etapa De que No me quiero A mi no me gustan Las cejas Muy claras Pero no me las puedo hacer Muy oscuras Porque se va a ver feo So yo siento Como que el tono Que tengo ahora Es el tono Como que me Me gusta So vamos a ver Si continúo Con eso Este Yo no sé Ni por qué Yo compré Esto Yo creo que me gustó Más el paquete Que nada Es el cuarteto De iluminadores De Ravelon El Sunslet Dream Y de verdad Que no son Prometedores En lo absoluto Creo que esto No va a dar Ni un glow Y por 11 dólares No creo que valga la pena No las he probado Pero Cuando las pruebe Pues Les dejaré saber Ok Sorry Este Si Otra cosa Que conseguí Nueva En la farmacia Fue la base De Maybelline La Total Temptation Y también Conseguí La Luminous Lash Paradise Pero esta la conseguí En la prueba de agua Porque es para Mis cejas Inferiores A mi me gusta utilizar Máscaras a prueba de agua Porque pues Mis ojos son bastante Llorosos Este Labial Dios mío Yo creo que voy a Comprar Los Los demás Este Son nuevos De Elf Y son mate Este es en el Blushing Rose Y es como un color Malva Pero no es malva ¿Valen? Cuestan 5 dólares Que son bastante Económicos Y Oh my god Este tono Es hermoso Se los voy a enseñar Merece un swatch Y hablemos un momento De De la Del 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 aplicador Esto Esto se ve Esto se ve Prometedor De verdad Que yo creo que me va a encantar Cuando me lo pruebe Pero este tono Oh my god Ay Dios mío Llámeme en básica Pero es que está hermoso Me compré esta sombra Líquida También de Elf Y es en el Brush Copper Y me encantó El tono Ahora que yo voy a estar Trabajando Arrededor de pacientes En el hospital Yo necesito Pues no puedo irme Con el moño Como iba antes Ahí a los A los A los Fuck it Pues como que Esto va a ser una sombra Como que para todos los días Para no verme Tan Tan Fofa Y Por último de Maybelline Creo No estoy muy segura Este es el El Tattoo Studio El gel Que supuestamente Dura en las cejas Bastantes días O a prueba de agua Dicen que se parece mucho A el de A ¿Cómo se llama esto? Wonder Brow Que se parece bastante a esto Porque pues Dura bastante tiempo En las cejas A mi este tono No me favorece Este Es muy clarito Creo que voy a obtener Un tono más Oscuro Como les digo Para Hacerme del arco Hasta el Hasta el final Pero pues No sé No quiero gastar 22 24 22 En eso Obtuve Esto No Entiendo Es una esponjita nueva De Elf Dice que Total Total Face Sponge Se ve bastante Grande Y Prometedora Prometedora ¿Qué es esto que yo compré? Ah esto Ok 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 Vale Yo quería probar Una brocha De Morphe Este Eso me compré La 433 La M433 Que si me gusta Pues voy Y consigo Las otras Este Estaba a 6 dólares Esta brochita Nada más Y se ve Se siente Super suave Vamos a pasar De momentito Con las cosas De Wet n Wild Conseguí las 4 paletas Estaba esperando Para conseguir esta Pues para hacerle Un video Ustedes saben Que yo soy amante A Wet n Wild Tengo muchas De sus colecciones Y pues esta No iba a ser la excepción So Cogí Las paletitas Que tenían 10 sombras So Yeah Este Si quieren un video De eso Pues me dejan saber Y también conseguí Lo que son los primers Este El que es Este Glow El que da Iluminación Y el que es Mate So En Ulta Me conseguí Este Iluminador De Revolution Makeup Es en el tono Unicornio Y vamos a ver Si se puede Enfocar La cámara Miren Ese Iluminador Oh My God Estaba A 9 dólares Y también Pues me conseguí El Corrector Amarillo Claro De De LA Girl Porque tenía Tengo el Amarillo Oscuro Pero siento Que el Amarillo Claro Me va A favorecer Muchísimo Más Conseguí Esta paleta De bronceador De Elf Y nada más La cogí Porque estaba A 1.80 No sé Si me vaya A trabajar Para mi tono De piel Porque es La oscura Pero A ver Si se Si enfoca Esto Estaba A 1.80 Si no me trabaja Pues se la doy A mi mamá Este Conseguí Las dos paletas De Milani La mate Y la Obsession Bold Obsession Y se ven Bastante Las sombras Se ven Que son Cremositas No las he Tocado No las he Probado Pero Se ven Que son Bastante Cremosas Este Yo Agarré Una gana Con esto Yo cuando fui A Walmart El display Donde estaban Estas paletas Arriba decía 8 dólares Y yo dije 8 dólares En serio Como que Milani No es tan barato Así de 8 dólares Por una paleta nueva Pero yo las Yo las cogí Cuando fui Y Y Las pagué Estaban a 14.99 Pues me voy Para allá Para el Para Custom Service Pues a decirle Que tenía un error En el En el Precio Allá Para que la gente Pues no se volvieran A No se siguieran Confundiendo Y ellos terminaron Pues machando El precio Con Lo que decía El estante Por Servicio al cliente Me imagino Yo no pedí Que me hicieran Un reembolso En los Tú sabes En Aro Y ellos me lo quisieron Este Como que macharle El precio A lo que decía Allí No Yo creo que Por quedar bien Me imagino Pero Muchas de ustedes Saben que Kmart Y Sears Están cerrando So Están sacando Como que Como los Gifts De navidad Y me conseguía Esto A Menos de 6 dólares Y son Son productos Completos Que ustedes saben Que Este Physician's Formula Perdón Physician's Formula No es No es Económico Por así decir Para ser Productos de Formaza Son bastante Tú sabes Como que No bajan De 10 Diría yo Para un bronceador Yo no he visto Ningún bronceador De ellos Ni ningún Iluminador O base Por así decir Menos de 10 dólares Conseguir estos Tres productos Por 5 dólares 6 dólares Como que No estaba mal Y también Me conseguí El Smokey Eye Look Que son Tres sombras Tres sombras Un delineador Un Como un definidor De De la ceja Y una máscara Que no estaba mal No estaba mal No estaba mal No estaba mal Lo otro Que les voy a mostrar Es esto Está en esta bolsa En esta bolsa Que dice Primark Yo en mi canal No suelo mostrar Que si Que me compro De De ropa Porque yo soy una persona Que soy bien Acompleja No me gusta Enseñar mi cuerpo Si se dan de cuenta Bien pocas Son las fotos Que ven De mi cuerpo Completo Soy bien Acompleja Ok So Cuando fui Habían ropa Bastante Bonita Pero Lo último De maquillaje Que les voy a mostrar Es esto Este paquete De 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 20 Artículos Que me salió En 3 dólares En Primark Ahí está Y Son Este Combinación De De Labiales Mate Y Y como Brillosito Y con su Delineador Vienen con su Delineador Cada uno Y son tonos Que yo Usaría So Si A mi me gustó Mucho esto Y más si estaba A 3 dólares Tu sabes Problemas de nosotras Que nos encanta El maquillaje Lo primero Que les voy a mostrar Es este Suetercito Que a mi se me hizo Bien único Porque yo nunca he visto Un sueter Que tenga líneas Como Como yendo A diferentes Direcciones Como que Atrás Ahí en la parte de atrás Bajan para abajo Ese cantito Después Las otras Van Así como que Diagonal No diagonal Recta Ah que se yo Pues así Y esto estaba A 9 dólares Mire A 9 9 No está mal No está mal Esta Que me encantó Y me la compré Una talla más grande Porque No me gustan Las camisas apretadas Pero es esta Tiene como perlas Ahí en la parte de frente Entonces La manga Es como acampanada Y a A 3 cuartos De la De tu brazo Está bien bonito Estaba 5 dólares Este Yo No tiene el ticket No me la he puesto Tampoco Pero cuando Me di de cuenta Cuando llegué a la casa Tenía una mancha De maquillaje Aquí en el cuello Solo la tuve que echar A lavar Pero no me la he puesto Pero si me la me dio Obviamente Me quedó bien Pero Si Eh Que les puedo decir Yo soy culpable Bien culpable De no usar Braciel normal Es bien rara La vez que yo use Bracieles normales No me gustan Y más Con el trabajo Que yo tengo Que es un trabajo Donde yo me doblo mucho Y pues yo trato De estar lo más cómoda Posible Cuando fui A Primark Esta vez Este Tenían estos Sports bra A 3 dólares Literal A 3 dólares Yo pago Como 15 dólares Por cada uno De mis Bracieles de Sport De hacer ejercicio Y cuando yo vi esto Me lo traje Me gustó mucho El diseño Que tiene en la parte De atrás Se ve bien bonito Y como yo voy a empezar A ir al gimnasio Que me viene bien Como quiera Y la parte de atrás Así cruzada Tan bonito Y por 3 pesos Tú me puedes decirle Que no Esta camisa No es de Primark Pero me la conseguí En Kmart Y sé que me va a gustar Para el verano Es una camisa Bien finita Que me la puedo poner Con una camisa Por debajo De trita Y con un pantalón blanco Sé que me va a gustar Mucho Y estaba A 7 dólares Y Lo demás Hasta aquí Me compré Esta camisa Porque Para salir de noche Dime que no Esta hermosa Tiene así Que esto va En los En los hombros Entonces Esto Cae encima De los hombros Y es Manga larga Estás bella Y estaba A 5 dólares También Valía 11 dólares Normalmente Pero estaba En descuento A 5 Y yo quedé Fascinada Con sus pantalones Yo no suelo Utilizar pantalones Como les digo Yo soy bien Acomplejada Con mi cuerpo So yo Tiendo A utilizar Lo que son Leggings Mayoría del tiempo Pero conseguí Estos pantalones Estos pantalones Que son De talla A talla Alta Me llegan Al ombligo O un poquito Más arriba Del ombligo A mi me gustan Y te Forman Las nalgas Bastante Bonitas Este Yo tengo Los muslos Un poco Anchos Y Soy Media Nalgona So Este Me sirvieron Yo pensaba Que esta talla No me iba a servir Si hay 8 Pero me quedó bien Pensaba que Me iban a quedar Grandes Porque usualmente Yo soy un 6-7 Pero me quedaron bien So Voy a ir por más Porque este Es en el color Oliva Y me lo compré En color rosita Dije Yo voy a tratar Algo diferente Este verano So me compré Este color Chicle Está bastante bonito Y por último Que me compré Ahí Que yo vi Esto así de barato Yo dije En serio Por un dólar Y 60 centavos Este Estaban estas camisitas De De tiritas Que Que Son las que Las que tiendo a utilizar Debajo de la camisa De salir Que les mostré Y por unos 60 No está mal Miren Y me la compré En verde A mi me encanta Este color Creo que Me favorece mucho El tono de piel Que tengo Pero Si Estas son Las Artículos De ropa Que me compré Este Si Yo dije Yo no le iba a mostrar La ropa Pero Este No sé Estoy como que Empezando a No importarme Como se ve Mi cuerpo Porque pues Todo el mundo Diferente Este Y después de Uno dar a luz El cuerpo Nunca queda igual So Yo no puedo Expectar Que mi cuerpo Este Como estaba antes De por Haciendo el magia Tengo que volver A hacer ejercicio Y todas esas cosas Pero Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Con el cambio De horario Creo que Se me va a hacer posible Pero No voy a cantar Victoria todavía Y pues Nada El video es bastante largo Y discúlpenme por eso Pero bueno Esto es todo Lo que Tengo Ya mismo me va a llegar La Boxychime Del mes de febrero Si quieren verla Que creo que está Esta si que viene buena También Este Me dejan saber Y nada Las voy a estar viendo En un próximo video Saben que las quiero Un mundo Muchas gracias Por el apoyo Compartan el video Suscríbanse Si no se han suscrito Y déjenme en sus comentarios De lo que quieran ver Déjenme en sugerencias Y las voy a estar viendo En un próximo video Bye